en esos momentos. Por supuesto, Manaví también es al paro en la fecha de su nacimiento, un 25 de junio de 1842. Y ahora será Manaví también, gratitud Manavita, el 19 de junio, por la voluntad de rendir este homenaje a Medardo Mora Solor, frente a las circunstancias que todos nosotros conocemos. Antes, y me tomo unos minutos más de los escasos que me han asignado, pero tenemos que ser respetuosos todo el tiempo, traigo mensajes desde Guayaquil, Veda. Estuve hoy con Gustavo Loa, gran abrazo. Estuve hoy con Leon Rodos, como podría un ex-rector de la universidad mandarte otro, gran abrazo. Y estuve con Marcia Gilbert, gran abrazo. Pero también, a más de la condición de los rectores que se recuerdan, estuve con Galo Martínez Merchan, el director de Dereo Espreso, donde trabajó, que sabiendo que venía por acá, también felicitaciones y objeciones. Estuve, tenemos que seguir saliendo a las calles para defender los valores de la libertad, que son parte de nuestro incidio. preocupación por poner en primer plano al Montuvio ecuatoriano, iniciativa tuya. Estuve, en fin, con tanta gente que te recuerda en Guayaquil, que no quería dejar pasar por alto esta coyuntura. Gustavito González, viejo amigo de ambos, Benjamín Rosales, etc. Yo te traigo las saludos que recibí de Quito, porque a lo mejor los dados salían. El hecho es que en lo que me encomiendan destaque, lo que llaman la universidad alfarista, hay obviamente unas raíces fundamentales. Creo que ustedes entenderán con facilidad. Manaví es tierra propia para metáforas que tienen que ver con la riqueza de la tierra. Solo tienen buenos frutos los árboles maduros que clavan profundamente sus raíces en la tierra. Y cuando se trata del árbol de la libertad, del árbol que se miró en hoy al faro, entonces una de esas raíces inconmovibles es laicismo. Laicismo entendido como una condición que por razón de libertad no se polariza en función de esta o aquella manera de entender lo que tiene que ver con el fenómeno religioso, sino que los tolera a todos, los respeta por igual. Qué felices estamos los laicos de que venga de Ecuador un personaje como el Papa Francisco, que precisamente acaba de lanzar una maravillosa encíclica para defender la única tierra que tenemos del grado de postración en que ciertos esquemas de desarrollo la tienen sometida. Pero es fácil ser laico. Y más aún en algunos tiempos, como hace ya más de 30 años, cuando tuviste la iniciativa de tener para Manaví una universidad laica. Y menos fácil todavía ponerle nombre de Loi Alfano. Pero te atreviste y avanzaste con la mejor dirección posible en ese gran esfuerzo. Qué bueno que eso ocurrió de esa manera. Déjame apagar estos aparatitos que molestan. parte de la modernización que no debe olvidar el laicismo como una esencia para mantener fuera de la posibilidad de las luchas intestinas el fenómeno humano. Qué triste ver guisando varenas negras esta cosa que llaman República Islámica en Europa y en varios países asolados por este virus del fanatismo. El fanatismo tiene una vacuna en el laicismo precisamente. Que no sea la manifestación de lo más noble que puede tener la imaginación humana el fenómeno religioso el factor que determina que tengamos guerras civiles que nos matemos entre hermanos. Entonces el laicismo una categoría superior aporte de nuestra revolución alcalista que tú has sabido cultivar permanentemente. Pero no basta el laicismo. El amor a la libertad tiene otras expresiones categóricas que la caracterizan. No hay libertad sin ética. Y esa es una esencia que también hemos estado perdiendo con el paso del tiempo y que tú has mantenido firme e incógnome en tu universidad. Vale la pena destacarlo así. Y obviamente laicismo, ética, libertades son un trinomio que va en conjunto posibilitando la posibilidad del futuro. alternativa diferente no existe. Pero la teoría seca que decía Aguero siendo el árbol de la vida verde requiere realizaciones concretas. ¿Cómo no recordar en la permanente vocación de hombre demócrata de Medardo Mora su trabajo en el Conexu? Conoed en algún instante. Nos tocó trabajar cerca Medardo y recuerdo entre mis mejores tareas esa que me encomendaste de hacer mesa de trabajo para que la universidad como conjunto aporte sobre los problemas nacionales. ¿Qué voluntad de cambio pero cambio sustentado por la técnica y el conocimiento la que empujaba? Y qué pena después que a nombre del progreso de las universidades nuestra autonomía pasó a ser apenas un hecho retórico y la metida de manos fue una de las primeras para degradarlo y para hacerlo simplemente estructuras de un ranking inventado porque no está en la ley que trata de manipular a un ser que es obvio que los que aspiran a ser tirados tienen que tener de temor porque la autonomía es una de las primeras en la ley que no está 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 en la ley universidad laica no es el paro de maravilla qué bueno festival de teatro no teníamos en el ecuador pero en manta había ediciones de libros que yo peleaba para conseguirlos con fricción todas las que uno quiera si era el paro la revista que recuerdo y tantas otras ediciones cada vez que visitaba la universidad y pasaba por el archivo de maravilla me iba con un paquete de libros para deleitar de lectura porque la producción era constante ya te regalé este mira este otro que hemos sacado sobre todas las materias yo creo que eso hay que reconocer solo profundamente a mi edad ha hecho de la universidad como tiene que ser o en todas partes un centro del desarrollo de la provincia un centro irradiante del desarrollo del país sus valores ese laicismo de que hablaba ese amor por la libertad y la ética trasladados a la provincia como un hecho global han significado sin duda alguna parte de la razón del progreso de esta querida provincia de Maravilla entonces identidad montuvia incluso visiones autonómicas que llevan al federalismo visión que cada día comparto más visto los riesgos y los factores negativos del centralismo yo quiero decirte vedardo que aunque pudiese detenerme largos minutos en lo que es tu obra alrededor de la universidad no de la universidad llato de la universidad y la universidad que sa pero la universidad y la universidad la universidad Gracias.